Es un proyecto que viene desde hace mucho tiempo, o sea que la facultad lo tiene aproximadamente en el 2012. El objetivo de este proyecto es invitar a los estudiantes de los colegios secundarios, principalmente de los últimos dos años, es decir, de quinto y sexto año, tanto colegios secundarios de la ciudad como de la región, para que pasen una jornada en nuestra facultad y puedan visitar distintos ámbitos de la facultad y de la universidad. Ahora se va a desarrollar el 9 y el 10 de agosto, tenemos una concurrencia muy importante, vienen aproximadamente entre 120 estudiantes de colegios de la ciudad y también de la región. Estar involucrados en este proyecto, además, los ocho departamentos de la facultad y colaboran docentes, investigadores, alumnos tutores. Y graduados. Entonces, viene desarrollándose, la verdad, que muy bien. ¿Y funciona como una actividad previa a las jornadas de puertas abiertas? Sí, la idea, nosotros tenemos dos instancias de esta actividad. Generalmente se hace antes de las vacaciones de julio y después de las vacaciones de julio, principalmente por una cuestión de que los docentes, digamos, no están abocados todavía a las clases propiamente dichas. Y en este caso sí funciona siempre como una actividad previa a la JUPA. Aunque más o menos tienen el mismo, la idea, o sea, no es el mismo objetivo, sino que los chicos de los colegios secundarios nos visitan. En este caso, en reafirmando vocaciones, no vienen específicamente a conocer una carrera, sino un grupo de carreras. Entonces, es como algo previo y nos ayudamos, digamos, a si tienen alguna duda en cuanto a la carrera. Y luego sí, para la JUPA viene específicamente a la carrera que más les interesa. ¡Gracias!